¿Qué pasa chavales? Soy Quique, bienvenidos al canal de nuevo. Como veis, es un poco temprano. Vamos a competir con algunos youtubers conocidos. Vamos a la Steam Race y a ver qué pruebas nos hacen hacer. Al final he decidido decantarme por el GT3 porque creo que va a dar más espectáculo. Al corte, trasera, conos... Lo que pasa es que no tengo peso en el morro y en los conos, si está frío, pues se va recto, o sea, es morrea. Entonces, este hubiese sido una máquina más letal, pero trasera es trasera, chavales. ¡Apártense! ¡Apártense, por favor! ¡Viene la policía! ¡Viene la policía! ¡La barrera! ¡Viene la policía! ¡Viene la policía! ¡Viene la policía! Chicos, el briefing es en torre de control, ¿vale? ¡Torre de control! ¡Torre de control! ¿Soy el primero? Eres el primero. Siempre soy el primero. Ya vas entrenando, ¿no? Para la carrera. Estamos cogiendo costumbres para la carrerita. ¿Eh? ¿Te has perdido o qué, tío? ¿Os habéis perdido? ¿Cómo va el tema? ¡Andre Juca! ¡Que no hace sol! ¿Te has perdido o qué, tío? Como si me acabara de contestar en Madrid. ¡Para despistar! ¡Para despistar! ¡Para que no sepan dónde miras! El único alista ha sido tú que has puesto el coche en la puerta. Con el bar a todos. Te prometo que yo le he dicho, pero a mí nadie me hace caso de esta. No, Héctor me ha dicho, mira, aquí no parque, aquí no es pocha parica. Es que tú eres como Héctor, muy formal, ¿sabes? Todas estas cosas las puedes aprender en cursos de coma. Bien, bien, chicos. Hay que ser espabilado en la vida. Voy a dormir. Madre mía. La clase a las 12 de la mañana no era buena, tampoco. No, la peor de todas era después de comer, en el bachillerato y tal, me metí unas siestas, tío. Una vez el profesor, suerte que el borrador era de plástico, pero metió un borrador desde lejos. ¡Hijo de p***! No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Qué humillante. ¿Cómo señalaba el profesor? ¿Nombre y apellido así de Ney? ¿Para denuncia? No. No, no, pero bueno. Pero fue... ¡Para cagar! Cada uno sale por su carril. Estamos hablando que la pista tiene 12 metros de ancho, ¿vale? Tenéis 6 metros de carril cada uno, ¿vale? O sea, no tenéis por qué tener ningún problema. Llegáis a los New Jersey, ¿vale? Que aunque aquí los veáis, os parezca que estén muy juntos, no va a haber ningún momento en el que haya riesgo, ¿vale? De colisionar. Frenamos. Salimos. ¿Vale? Y cuando lleguemos aquí, es donde os vais a encontrar los conos, ¿vale? Para hacer el pizza. Allí arriba... También. ¿Puedo acercarme un segundo? Sí, sí, sí. Aquí también el New Jersey, ¿no? Sí. ¿Esto? Sí. ¿Esto qué se pasa? ¿Por la derecha? Pondremos dos y dos. Vale. Por el medio. Está indicado que aquí, cuando uno va por aquí y otro por aquí, se pasan los dos por la derecha del New Jersey. No, pondremos dos en este carril y dos en este carril. ¿Y el primer cono a la izquierda o a la derecha? El primer cono. El primer cono que tiene que quedar a la derecha porque veo que hace como una curva para realmente... ¿Ya lo dejaréis para que el primer cono esté a la derecha? Sí. Ya lo... Siempre a la derecha. Ya ponéis la entradita para allá, vale. Siempre a la derecha. Aquí este apunta a que aquí hacéis que frene mucho, mucho, mucho para meteros para adentro y entonces empezar el lado. ¿Vale? Para no ir a fondo, que no nos pasemos... Acabamos los conos. Sí. Y tenemos la frenada. Vale. Hacemos la frenada, volvemos a salir y meta. Vale. ¿Y la siguiente prueba? ¿Qué más pruebas hay? ¿Qué hay? Dos pruebas. Tres. Me acaban de decir dos. Estivando. Claro. Arrimado. ¿Vale? Son tres pruebas, pero son dos en la misma. O sea, dos son en el mismo circuito. Son dos pruebas, pero una es dos veces. ¿Vale? Sí. Son dos pruebas diferentes. Hay los ocho, la es un cana y el es la loma. El que más. El que más. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Bastante bien? Sí. La vida me sonrió con un rival noble. No, noble, ojo, eh. No, no. Emocionado, muy emocionado. ¿Viste atención? Te vi sentado hasta adelante, eh. Yo, bueno. Míralo. Cuando ves que tu rival trae hambre de éxito, es cuando dices, va. Va que va. A ver, ahora vamos ya para las pegatinas, ¿no? Sí, tío. No tiene suficientes pegatinas mi coche. Vamos a meterle más. ¿Solo una de estas? Eh, ¿esas de una o...? No, es que no tenemos que ir aquí nosotros. No, bueno. ¿Héctor, es qué? Todo bien. Él es ese. Toma. Tiene que venir el chico que yo. Ay, gracias, tío. Venga. Kantsuki. Kantsuki, para allá. Kantsuki, dos. Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Dos. Tengo líos. Felicidades. Gracias. Aquí estás. Hostia, ¿pero esto qué es? ¿Para la matrícula? Es tu buena tío. No te vas, colega. Pero si la matrícula está aquí. Quique. Y atrás GTR. Ja, ja, ya está. Perfecto. Ya. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vaya Kike! 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 ¿Cómo ha ido? Ha hecho un poco frío, evidentemente, sí que no he notado un morreo excesivo en los conos porque vas un poco más recto, no es tan el 8 que vamos a hacer luego y tal, que ahí es donde va a morrear de verdad y sí que he perdido tracción, voy con control de tracción desactivado por si acaso y lo que pasa que la arrancada ha perdido tracción, evidentemente, si has hecho un launch con primera, con trasera pues si no está, si está frío, pues vas a perder tracción y al corte pues he subido más, se me ha puesto tercera, he bajado a segunda pero bueno, bien, sin más, o sea, hemos probado esto, todo bien Entonces vamos a entrar a un Fórmula 1 a ver qué tal Esto mantiene el motor V10, así que me va a gustar bastante Sí, viene de un Jordan 2004, lo pone por ahí Cuando la Fórmula 1 era Fórmula 1 Yo antes lo escuchaba desde la media del Vallés, las carreras en Montmeló, se escuchaba el sonido del Fórmula 1 Era espectacular Ahora ya, pues no sé, Greta se ha puesto dura y me está jodiendo la vida a todos Yo también no lo entiendo porque dicen que hacen estos motores por contaminación tal Me estás vacilando, para el transatlántico dos horitas y deja las carreras con los V10 que sonaban que flipas Entonces vamos a subir con Dani Kloss y vamos a dar una putivuelta por aquí a ver qué tal Qué buen sonido, coño La melodía Espérate que grite Esta es una mejor Yo quería este, tío Y he dicho V10 en el otro que ya no Suena mejor, pero el mío funciona Así que vamos a dar vueltecitas Y ya no ¡Gracias! 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 ¡Está muy guay! ¡Hacía tiempo que no notaba cosquillas en la barriga tío! La impresión ¿Entervistiría? ¡Cosetas! Antes de las pruebas no A mi me tienen que entrevistar de que No sé quién soy. Es un 911 GT3 RS que ya valdría bastante el coche por sí pero creo que estáis viendo la decoración que tiene los acelerones que le estaba pegando Quique que voy a entrevistarle ahora pero os quiero enseñar esta publicidad de Roadmans, estas líneas esto que a mí me recuerda pues al coche que llevaba Jacky X en el Dakar, el coche que llevaba Jacky X también en las 24 horas de Le Mans aquí está Quique que es el piloto del coche. Quique, a ver déjame adivinar, por lo que sea creo que eres porchista ¿no? Porchista, Nissanista ¿Cómo lo haces? para no irte doble tal. ¿A que es difícil? Me hago la olla que flipas Es horrible He subido en Formula 1 de puta madre así que una experiencia brutal, muy recomendable Tengo el problema de que el Porsche no tiene peso en el morro. Claro, claro eso va a ser complicado. Y con neumático frío si giras va recto, entonces a ver si podemos calentar un poquito y dar un poco de guerra aquí. Bueno, mucha suerte Quique ¿El coche lo tienes de serie? ¿Lo has modificado? ¿Le has tocado algo? El que tira un coche de serie es un Parguela Pues ahí queda, ahí queda Este 911 GT3 RS Yo creo que no hace falta que hable más ¿no? Eso lo ha dicho todo ¿Dónde vas con un radical, tío? A fundirnos a todos con un radical en la barqueta Me da el car cross, nene También. ¿Qué tal? Y luego está el 600 este o lo que sea Y charraco, ¿eh? Claro, claro Tú vas bien Muy bien, ¿eh? Sí Humberto Romero ¿Qué hablan esos? Y ahora se empiezan a entender un poquito, ¿eh? Sí, ¿no? Ya lo veo Os compenetráis muy bien Todo bien, ¿no? Sí, lo que nos quieres es penetrar tú a nosotros Dicen que los poches, en especial los GT3 RS, en los dos primeros conos los puedes tirar Tú sí puedes Sí, los dos primeros no hay problema Y cuando en la frenada tengo que tirar recto a 150 Sí, tú no tienes que frenar Vale Tú no frenes Me ha tocado bailar con la más fea Madre mía ¿Qué pasa? Me está pidiendo aceite ahora, tío Justo antes de la carrera Pues nada, vamos a sacar un poco las maletas Esto vas a ganar, ¿eh? Es el nitro Muy bien Madre mía ¿De acuerdo a lo que te dije? ¿Qué me dijiste? Nada Nada 300 caballos para el Alpine 500 para el Porsche Sale muy bien Kike GTR De momento por delante con el Porsche Creo que el Alpine está igualando Llega la frenada Primer paso en la Chicane Muy emparejado Se entra por el interior También yo creo que el recorrido le da ventaja a Axel Llega a la zona de conos Creo que se ha colado un poco ahí Ha parado demasiado Entra en la zona de conos De momento no hay conicidio Pasan limpios Muy emparejados Muy igualados Salen igual Llega a la zona de frenada El Alpine un poquito por delante Axel un poquito por delante Vuelve a ponerse en marcha Tracciona rápido Va a ganar Axel Axel primero Como decíamos Es interior, ¿eh? ¿Quién ha tirado un cono? Yo no lo he visto Yo no lo he visto casi Eso es importante Antonio Pues ha sido Kike El cono era azul Pues 5 segundos aquí Pesan muchísimo Había perdido en meta Pero en los 5 segundos Ahí está Sí, ahí está Ha caído en el penúltimo cono Te ha ganao, ¿eh? Te ha ganao Te ha ganao Pero no, ¿qué pasa, tío? Qué bien sales, güey Qué rico Sí, ¿no? Buen bote Ahora probaré un lounge Ahora que está ya más calentito El neumático Probaré de hacer un lounge Ah, ¿estás saliendo sin lounge? Sí, ahora he salido sin Se vio muy bien, güey Cuando le pisas mucho Quizás sí que te embraga un poquito Para salir alto de vueltas Sí, porque sí quemaste, ¿no? Sí patinaste Sí, hay que controlar un poco la tracción Sí Se vio muy bien, ¿eh? Sí Es grande este perro, ¿eh? A ver Este perro Grande Has tirado un cono también No Sí ¿Sí? Sí, sí, sí ¿He tirado un cono? Sí No me fotis ¿Sí o no? Sí, sí ¿He tirado? ¿Has tirado un cono? ¿He tirado un cono? Yo he visto el directo, sí, sí Joder, la puta, tío Te ha ganado O sea, te ha follado el Alpine O sea, flipas Hártelo ver, ¿eh? Tío Hártelo ver Ya, vale ¿Este es más corto? Ese es más largo Ah, vale Muy bien La foto exterior, gilipollas Ah, amigo Haber estudiado Axel, Quique, GTR Quique ahora por dentro Axel, entre otras cosas Porque Quique también ha tirado un cono A Quique se la ha visto muy bien Lástima ese toquecito con el cono Sale muy bien el Alpine Sale muy bien también el Porsche Quique GTR por delante Llega la primera Chicane Vamos a ver Van casi emparejados Pero sale primero De la Chicane Quique GTR Se mete en la zona de Slalom Entra ya Hay que tener cuidado con los conos Son un castigo muy grande Ahí están entrando los conos por delante Quique GTR Ganando la ventaja de ir por el interior De momento en que hay buenos derribados Muy bien también Axel Saliendo ahí Flirteando Oye, un cono tirado Axel va a penalizar Sale de la zona de parada Por delante Quique GTR Que ha traccionado Perfecto Y además 5 segundos Para Axel Mínimo 37 para Quique GTR 31-0 Para Axel A lo que hay que sumarle los 5 segundos Ahora bien Ahora lo has follado Pues yo me he notado fatal Una El ABS me ha saltado Y casi me paso a frenar ¿He frenado dentro? ¿Cómo lo has visto? Sí Eso por un lado Por otro lado Iba un poco dormido en los primeros conos ¿Sabes? Eso que dices Tío, métele volante Me ha fallado eso Estaba un poco apalancado Muy vago O sea, primero Sí, lo que pasa es que claro Él iba por el exterior Claro, es que compito con un tío Que tiene un coche ¿Cuánto pesa un alquiler? Poco Poco Correcto Un reparto de peso Bastante más óptimo que el mío Para este circuito en concreto Para estos coritos Sí, sí Para pruebas de chiquitas rotoneras Unas Cap 2, hijo puta Todo bien Y atrás Pirelli Bueno, esta combinación un poco rara Mira, a caballo regalado O en este caso prestado No se le ve el diente Sí, sí Se ve el dentado En España Por dentro Y que por fuera ¿Cómo ha salido el GT4? El GT3 aún mejor ¿Cómo ha salido el GT3? El Kaiman GT4 Muy parejo los dos Más ágil ahora el Kaiman Que se pone por delante Llegan a la zona del Slalom Vamos a ver Cuidado con los conos Kono te mata Un Kono te mata De momento nos libran todos Muy emparejados Ya ha tirado Kike GTR 1 Esa es la penalización Que le va a costar muy cara Y sale bien de la zona de parada El Kono ahí está Y llega al final Victoria para Kuka Que no ha derribado Kono Kike GTR ha llegado por detrás Y va a tener una penalización Antonio, qué pena Porque había poca diferencia Entre los dos coches Y yendo por dentro Kuka No le había sacado más de Medio segundo Un segundo máximo Al revés Podría haber remontado Y podría haber ganado Kike GTR Pero también te digo una cosa Kuka puede tirar un cono En la segunda pasión He tocado un puto cono Sí Me he hecho la paellita Derrapando ¿Ah sí? ¿Qué paella? Que te va a dar hasta ¿Qué ha jugado? Me has ganado Buena eh Buena güey Me has ganado He tocado un cono ¡Tango! Ese se ha curado un poquillo Quería apurarlo un poquito más ¿De adelante o de atrás? O sea, lo mordiste con el culo O adelante No lo sé No lo sé He mirado y cuando he mirado para atrás Aún estaba cayendo De esas que seguro pisaste el pisito Y nada más Pero esos cinco segundos me han jodido la vida Pero mira Seguro fue gran batalla Sí, sí Eso sobre todo Eso mola mucho Y corrió bastante bien Aparte ojo Es un poquito más corto Según entendí El carril de la izquierda Es un poco más corto Entonces La llegada ¿Ya por donde estaba? Tú pasaste por el derecho Ah, vale Entonces es normal Llegar atrás Vale, vale, vale O sea, visualmente No es como que Oh Entonces ahorita seguramente Llegarás primero tú Ahora miraré No tiras el cono Porque es que tiras un cono Y ya está He sacado la ¿Sabes? Ni treinta Ni secundita Ni nada Sí, sí, sí Ahí ha dado Fue lo bueno Fue lo bueno Que grande, coño Toca por fuera Quique GTR por dentro Ganó Juca En la anterior Juca está ganando De momento por fuera Por delante Se va a igualar bastante Ahora porque Quique GTR va a tener La oportunidad de recortar Bueno, están muy parejos En el slalom Saliendo los dos Del slalom Llegan a la parada No ha habido conos No hay sanciones De momento Parada de los dos Juca sale como un misil También lo hace Quique GTR Que está por delante Muy bonito Muy bonito Foto finish Para decidir este duelo Bueno Es victoria de Quique En esta En esta pasada Pero es victoria general Para Juca Que ganó la primera pasada Y además No tuvo sanción Como sí tuvo Quique De cinco segundos Ya, esa es la faena Esos cinco segundos Han sido tremendos para Quique Ahora que haremos ahora Ahora paramos aquí A saludar a los chavales Sí, ¿no? Venga, ahí A saludar a los chavales Quique ¡Anden! ¡Anden! Un corto al día sana gravería Lo que vamos a hacer ahora es una drag luego te paras un poquito porque hay el típico final vamos a hacer un 8 luego que este 8 ya veremos como lo hacemos y luego hay unos conos un cono final la vuelta al cono que ya sabremos como lo hacemos entonces teníamos el dilema de hacer o buen tiempo o show lo vamos a hacer siendo Kiki GTR ojo con Kiki GTR que es el segundo clasificado 76 puntos por detrás de Dani Kloss y 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 No sé si eso no es acción, la tira. Llega a meta. Bueno, pues vamos a ver, porque aquí se está fraguando el orden en el podio y puede haber alguna sorpresa. Por lo menos nos hemos divertido viéndolo, eso seguro. Qué f***ing shit, tío. Ha ido peor, ¿eh? Peor, ¿verdad? Al final ha sido un desastre el coche morreando. Es que el neumático cada vez más frío, tío. No se puede así, no se puede así. Pero bueno, el ocho sí queda un poquito. Medio ocho hemos hecho. A ver cómo quedas. A ver si puedo subir al podio o no. No, pero una mierda, ¿eh? Los ponos, me ha respalado la mano del volante, por un desastre. Madre de aquí, que me están mirando por la tele. Qué monos. Está guapo, vaya planta el porchaco, ¿eh? Pedrito el liante. Pedrito el liante. Pedrito. 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 Pedrito Marino de aquí, que eres un liante. Llegar con el pie izquierdo, dar gas y dar la mano, para que luego digan que los hombres no pueden hacer varios corpos labios, pues que tengo sorpresa yo también. O sea, no he hecho podio, ¿no? Al final, por gilipollas, no he hecho podio. Si habéis aplaudido, chavales, pues me consuela. ¿Qué has quedado? ¿Qué has quedado? Me he quedado cuarto, ¿no? ¿Cuarto? ¿Sí o no? No sé, pregunto. Te han dicho los números ahora, ¿no? No, no han dicho nada, ¿no? ¿No? Ha dicho que salen entre los tres primeros. El Ghost Rider, el Dani Kloss y el Azuka, ¿no? ¿El Azuka también? Sí. ¿Sí? ¡Bravo! 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 Estamos aquí mirando con Aitor y la verdad que sí, he quedado cuarto como dije por ahí, lo que pasa es que no entiendo una cosa, o sea, a mí me aplicaban dos penalizaciones de dos conos que tiré en la team battle este, en main battle, en la chincana, ¿por qué tengo una penalización de 5 segundos? Ya, es lo que no entendemos. Y luego Huka, ¡Huka cabrón! Tiene aquí... 10 segundos. ¿Pero por qué tiene 10 segundos? Tiro dos conos en la chincana. No lo sé, pero 5 segundos más lentos fuiste tú. ¿De qué? Claro, porque él tiene 1 minuto y tiene 10 segundos de penalización y tú tienes 1 minuto con 5. No lo sé. Qué lento eres, tío. Tanto gente eres para... Esto está... ¡Tongo! ¡Tongo! Hijo de puta. Los 5 segundos no lo sabemos. Lo hemos visto, tenemos aquí... Vea el vídeo. Vamos a verlo aquí en directo. Hayo que lo ha hecho genial. Claro, sí. Hay como levantar el morrile, como levantar el morrile de lado y ahora tienes la frena como baja. Muy rápido. Caryendo la parte de atrás, llegando a la frena. Será que va a arriesgar. No sé por qué te han puesto 5 segundos. ¿La he puesto a la derecha? Vamos a ver en el giro. Esto es lo más complicado. Lo ha hecho genial antes. No, química. Bueno, a ver, el 8 bien digo que el lancé ya lo he sentido bueno. Si lo gira, se le va. Sí, 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 sí. ¡Buena! Tendrían que dar más puntos. Exacto. Vale, a ver. Llegamos a la zona. No puede tirar ningún tono, ningún cono si quiere detener opciones. Se me escapa el volante, eh. Sí. Rápido. No tocaste nada. No, no. Qué coño. Si tocabas no era ninguna prevención. Me ha recordado el volante. Llegamos al último punto. Calla, a ver si será por pisar el piano así. No creo. Aquí se que borreba. Aquí se que borreba. Aquí se que borreba. Lo hace. Vamos a ver el tiempo. ¿Para tíganos? Sí. Vamos a ver si somos de sanción también. ¡Ah! ¡Oh! ¿Tíganos? ¿En serio? O sea, hubiese quedado tercero por esa puta broma que él borreaba y lo quise hacer. Lo llevo a salir y dejo el gas, tío. Y a golpes de círculo. ¡Hala, tío! Tía puta. Bueno, en total. Qué desastre. Bueno, qué pasa. ¿Qué te pareció la cien tais? Ah, no. Muy divertido. Muy divertido. Fue muy guay conocer a gente del sector. A todos estos influencers que vais viendo en YouTube, que seguís vosotros también supongo y tal. Es muy agradable estar ahí pues con gente que sufre de lo mismo que tú, que hace lo mismo que tú. Y nada. Muy guay. Aitor, no sé. ¿Qué quieres decir? ¿Irás a la siguiente? No sé, no sé. Ya veremos. Ya se verá. ¿Con qué coche? Pues no lo sé, tío. ¿Sabes lo que funcionaría aquí que flipas? ¿Qué? Un Evo con un freno de mano hidráulico. ¡Uy va! Un embrague cambiadito y... ¡Fua! Aquí los revinto todos con un Evo. Habrá que darle caña al Evo entonces. Ya has visto cómo ha morreado, ¿no? No, no. El GT3 está muy bien para el espectáculo, pero... Está muy guapo, va que flipas y que en una arrancada y tal, pues será más rápido que el Evo. Habrán diferentes pruebas, ¿eh? No serán las mismas. Será un salto, caminos de tierra... Bueno, pues a lo mejor habrá que pillar una track. Estamos aquí modificando a Yaris, que como visteis en el anterior vídeo, pues el sonido no me acabo de gustar. Estamos haciendo modificaciones en escape que lo vais a ver dentro de dos vídeos. En el próximo vídeo, reacciones al mismo. Vamos a subir a Dani Klos, Juca, Torete, Uri G, Pedrito, Javi, luego Ricardo Bellot, alumno del curso, que sacó 40.000 euros el mes de diciembre con un margen de... bueno, beneficio limpio de 9.000 euros. Lo vais a ver en el próximo vídeo y vais a flipar cómo suena la bestia, cómo empuja y las reacciones y las caras de esta gente. Vais a alucinar, ya verás.